Aleluya, gloria a Jesús, maravilloso es el Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, y así vamos a dejar a nuestro hermano, un herazo, gloria a Dios, en esta hora, gloria a Dios, con los cantos de júbilo y usted y yo, sigámoslo gozando en la presencia del Señor, amén, aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, alabamos Dios, gloria a Dios, bendito el nombre de Dios, gloria a Dios, vengo venido a la casa de Dios con un propósito, porque estamos agradecidos, aleluya. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y ya que estás a tu lado. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y ya que estás a tu lado. Y alabale con las manos, con los pies, con la boca, y alabale con las manos, en tus pies y con la boca, y alabale con las manos, en tus pies y con la boca. Llega y me toca, me toca, me toca, me toca Y no quiera sentir, no quiera sentir, no quiera estar Olvídate el problema y aquel que está a otro lado Olvídate el problema y aquel que está a otro lado Olvídate el problema y aquel que está a otro lado Y alabale con las manos, yo conmigo y otra boca Y alabale con las manos, yo conmigo y otra boca Olvídate la bendición, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca, me toca Y ayer nuestro hijo de fiesta, y ayer nuestro hijo de fiesta, ahora vamos a ver. El reglito de fiesta, el reglito santo, el reglito santo. El reglito de fiesta, 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 el reglito de fiesta. El poder está aquí 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 El poder está aquí